El concepto de mol Masa relativa En ocasiones, dos o más sustancias reaccionan entre sí para formar una nueva sustancia completamente diferente. El estudio de esas reacciones es una parte fundamental de la ciencia de la química. Para comprender las reacciones químicas, debemos investigar las partículas elementales de la materia. A esas partículas básicas las llamamos átomos. Nosotros sabemos que la materia se presenta de muy diversas formas, lo que sugiere la existencia de diferentes clases de átomos. Sería interesante conocer en qué difieren los átomos unos de otros. Pero detectar esas diferencias es una ardua labor, ya que los átomos son demasiado pequeños para poder verlos. Una posibilidad es que cada clase de átomo tenga una masa diferente. Si así fuera, podríamos distinguir los átomos mediante la comparación de sus masas. Hay un problema. Ninguna balanza de precisión nos puede dar la masa de un átomo en gramos o kilogramos. Entonces, ¿de qué manera podríamos conseguir esta información? Veámoslo de esta forma. Supongamos que te encuentras abandonado en un extraño y lejano lugar. Deseas telefonear a tu casa, pero la única moneda que poses es un flu, y resulta no ser la adecuada. Así que necesitas cambio. Pero, ¿cuál es el valor de un flu? ¿Qué cambio obtendrás por él? ¿Te ayudaría conocer el valor del flu en términos de pesetas? ¿Y de oro? ¿O quizás en barriles de petróleo? De acuerdo, todo ello puede serte válido, pero no te resulta de mucha utilidad en este momento. Para conseguir el cambio, lo que realmente necesitas saber con exactitud es el valor del flu en relación a las otras monedas locales. Piensa en las monedas que empleas habitualmente. Cada una de ellas tiene un valor fijo en relación a las demás. Podemos expresar esos valores relativos en forma de proporciones. Esas proporciones te permiten operar a diario de la manera más conveniente con cualquier moneda en curso, sea extranjera o no. Pero, ¿todo esto qué tiene que ver con los átomos? Bien, consideremos la masa de un solo átomo. Supongamos que pudiéramos colocarlo en una balanza y encontrar su masa en gramos. La cifra es tan pequeña, tan extremadamente pequeña, que de hecho, resulta de poca utilidad. Entonces, vamos a ignorar la masa de un átomo en gramos y a comparar su masa en gramos con la masa de otros átomos de la misma manera que hemos comparado el valor relativo de una moneda respecto a otra. Así tendremos una útil herramienta para el estudio de las reacciones químicas que tienen lugar entre diferentes clases de átomos. Algo muy simple, la masa relativa de los átomos en forma de proporciones. Pero, ¿cómo vamos a encontrar la masa relativa de un átomo o masa atómica relativa sin conseguir antes lo imposible? La masa de un solo átomo que nos sirva de referencia para compararla con los demás. Hay una forma de hacerlo. Cargamos un montón de cerdos en un camión y nos dirigimos al mercado. Supongamos ahora que deseamos conocer la masa de un cerdo. ¿Cómo lo haremos? No es necesario obtener la masa de uno de ellos para encontrar la respuesta. Todo lo que necesitamos hacer es obtener la masa del camión. Desde luego, tenemos que descontar la masa del remolque. Imaginemos que tenemos 10.000 kilogramos de cerdos. El siguiente paso es contar los cerdos. La cuenta exacta nos da como resultado 50 cerdos. Todo lo que necesitamos es llevar a cabo una simple división. De ella resulta que la masa de un solo cerdo son 200 kilogramos. Es una técnica muy sencilla. Primero encontramos la masa del conjunto. Se cuenta a los individuos y luego se divide. Ahora que hemos encontrado la masa de un pavo podemos compararla con la masa de un cerdo. Esta proporción entre las masas relativas nos dice exactamente cómo es de grande una masa respecto de la otra. Pero para encontrar la masa relativa de los cerdos y los pavos hemos tenido que contarlos. Y nosotros jamás podremos contar billones y billones de átomos para calcular la masa de uno de ellos. Este es el auténtico truco. Trabajar con dos cargamentos que contienen el mismo número de elementos. No debemos pensar en contarlos. Solo necesitamos comparar directamente la masa de cada cargamento. La masa relativa de cada remolque puede ser simplificada hasta obtener una proporción. Y esta. Esta es la misma proporción para las masas relativas de dos elementos aislados. De esta manera aunque nosotros buscamos comparar las masas relativas de elementos aislados la información está allí oculta en los grandes remolques. Y lo que es más importante bajo ciertas condiciones no es necesario contabilizar el contenido de esos remolques. La primera condición es que cada remolque únicamente debe contener una sola clase de elementos. Solo así nos será de utilidad la masa total del remolque. Ahora la segunda y aún más importante condición. El número de unidades en el primer remolque debe ser exactamente el mismo que en el segundo. Así que solo necesitamos calcular la masa del segundo remolque y después comparar directamente las dos masas totales. La proporción simplificada será siempre la masa relativa de dos de las unidades contenidas en los remolques. ¿De qué forma puede todo esto ser no sutil en química? La masa de un átomo puede resultar un dato de utilidad. Una forma de identificar diferentes clases de átomos. Un modo de diferenciarlos y averiguar cómo se comportan en las reacciones químicas. pero a primera vista no parece que haya un método práctico de calcular la masa de cada una de las diferentes clases de átomos. Una posibilidad podría ser medir la masa de un enorme número de átomos de la misma clase para después contarlos y dividir. Pero es una manera realmente desalentadora de calcular la masa de un determinado tipo de átomo. La otra posibilidad parece aún más increíble. Se trata de comparar simples átomos directamente mediante la invención de algún tipo de balanza de precisión supersensible que pudiera medir la masa de los átomos de uno en uno. Pero tenemos otra posible elección. Se trata de comparar las masas totales de dos cantidades que contengan el mismo número de átomos. Así obtendremos de manera inmediata la masa relativa de dos átomos. Si podemos hacerlo con animales ¿por qué no hacerlo con átomos? El problema estriba en encontrar de un modo u otro un camión especial para átomos una especie de contenedor universal. No importa qué clase de átomos haya en el contenedor lo que nosotros necesitaríamos sería tener la certeza de que siempre contiene el mismo número de átomos. No habría necesidad de contarlos ni de medir la masa de un solo átomo. Podríamos comparar directamente dos contenedores universales cargados de diferentes átomos en una balanza ordinaria. Como cada contenedor posee el mismo número de átomos la masa relativa de los cargamentos una vez simplificada nos daría la masa relativa de dos átomos diferentes. Empleando esta técnica podríamos construir una tabla que registrara de manera precisa las diferencias medidas entre los átomos. Aunque sigamos sin poder ver los átomos y sin poder contarlos esto nos daría la oportunidad de comparar diferentes tipos de átomos en las reacciones químicas. Empleando las proporciones entre las masas atómicas relativas podríamos saber con alguna precisión qué átomos son los que poseen una masa menor y cuál es una masa mayor. Una tabla como la mencionada es ciertamente deseable pero qué hacemos para encontrar el contenedor universal de átomos. de átomos. Gracias.